Oración de la noche, Padre Celestial, fuente de serenidad y calma en mi ser. Al caer la noche busco tu paz para sentir tu abrazo amoroso que se refleje en mi alma. Te exalto y te honro, y imploro tu guía y tu sabiduría eterna en el sendero que debo transitar. Oh Padre Celestial, me humillo ante ti en arrepentimiento por mis faltas y errores. Reconozco, Señor, que he cometido actos que han entristecido tu corazón y han manchado mi alma. Te pido perdón por todas mis transgresiones, por cada palabra maldicha, por cada pensamiento impuro, y por cada acción que ha alejado mi espíritu de tu luz. Límpiame, oh Señor, con tu gracia purificadora y renueva mi ser con tu perdón infinito. Concédeme la paz y la tranquilidad que solo pueden venir de tu misericordia, para que pueda descansar en tu amor y encontrar consuelo en tu perdón. Prometo, con la ayuda de tu Espíritu Santo, enmendar mi vida y buscar siempre tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor incondicional y por tu constante disposición de perdonar, pues en ti reposa mi sustento, y con tu amor generoso y compasivo, todas mis necesidades encontrarán satisfacción. Permíteme, Señor, irradiar la alegría y la paz en cada instante, y brindar felicidad a aquellos que comparten mi cercanía. Te doy gracias, Señor, porque confío plenamente en que todas las cosas se enderezarán para aquellos que depositamos nuestra fe en ti de forma inquebrantable. Gracias, Señor, porque reconozco que eres tú quien me guía con tu mano amable. ¿Qué sería de mi existencia sin tu presencia? ¿Qué colma de esperanza y seguridad? Permanece junto a aquellos a quienes amo, ya sea aquí en mi hogar o en cualquier lugar donde puedan estar. Envuélvelos con tu protección, y enséñanos a rendirnos en tus brazos con paz interior, hasta el nuevo amanecer. Oh Divino Padre, en este momento elevamos nuestras plegarias por aquellos seres queridos que se encuentran distantes físicamente, pero cuyos corazones están unidos al nuestro por las razones indestructibles de amor. Te pedimos, Señor, que extiendas sus bendiciones sobre ellos, dondequiera que estén, y que les otorgue la tranquilidad que tanto necesitan en sus vidas. Que tu amor infinito los envuelva con un manto cálido, brindándoles consuelo en los momentos de soledad, y fortaleza en los momentos de dificultad. Que sientan tu presencia reconfortante a su lado, guiándolos y protegiéndolos en cada paso que dan. Que la paz de tu Espíritu Santo los acompañe en todo momento, disipando cualquier temor o preocupación que puedan experimentar. Que encuentren en ti, Señor, la fuente inagotable de esperanza y fortaleza, y que su fe en ti les conceda la certeza de que nunca están solos, sino que siempre están rodeados de tu amor incondicional. Que la distancia física no sea un obstáculo para el amor y la conexión que compartimos con ellos, sino que fortalezcan nuestros lazos familiares, y nos recuerdes que aunque estemos separados, siempre estamos unidos en espíritu, confiando en tu providencia y en tu amor eterno. Te pedimos, Señor, que los colmes de bendiciones, salud, amor y bienestar en cada aspecto de sus vidas, que tu luz divina los ilumine en su camino, y los guíe hacia la plenitud y la felicidad que solo tú puedes ofrecer. Te agradecemos, Padre amado, por escuchar nuestras súplicas y por cuidar siempre de aquellos que amamos. En tu nombre oramos y te pedimos tu santa bendición, y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.